Hola que tal amigos que nos siguen a través de Contrapezo Ciudadano, yo soy Antonio Mejosa y este es un nuevo video para nuestro canal de Youtube. Esto también será una nueva sección en la que presentaremos los casos confirmados por la Secretaría de Salud, así como los datos estadísticos que hay en México. Recordemos que en días pasados el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, mencionó que por cada caso que hay en México se tiene que hacer una multiplicación por el estimado estadístico. La semana pasada era por 8, esta semana ya es por 9. Es importante destacar que este número puede aumentar o disminuir según los casos confirmados que hay en México. Recordemos también que esto forma parte del esquema sentinela que se está aplicando en México a partir de que inició la segunda fase de la pandemia. Ahora bien, hasta el corte de este 13 de abril, en México se reportaron 5.014 casos positivos de coronavirus y 332 muertes por este mismo. Esto significa que al multiplicarlo por 9, en México hay un total de 45.126. Estos datos no significan que en la Secretaría de Salud estén mintiendo. Lo que significa es que por cada caso que se confirma en México hay otros 9 que no lo va a hacer. Por ello, en Contrapeso Ciudadano, te invitamos a respetar las medidas de salud y hacer lo posible por quedarse en cuarentena, al menos hasta que esto termine.